Buenas noches raza sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pvz2 hoy vamos a jugar la búsqueda de penny desafío total para conseguir semillas de la explotorredadera así que vamos a darle ok lo que vamos a hacer aquí vamos a jugar la dificultad vamos a jugar la dificultad en dos chiles para ver si podemos conseguir los dos objetivos veamos cuáles son puntuación que batir y sobrevive o cheque las plantas en peligro, otro es una veamos qué ventaja nos conviene más, arribar a los zombies aproxima de 0.5 que si es, no, dar ráfagas de soles ese está más o menos los soles siempre son buenos siempre hay que tener extra o también está reducir a los zombies inflige reducir a tres zombies cada 30 segundos también puede ser una buena ventaja o la ventaja de mejora de puntuación no sé cuál escoger y voy por los soles por si no me deja escoger no sé si me deja escoger plantas solares yo no me voy a forzar mucho y voy directo escogiendo una combinación rotísima para hacer los pedazos lo más rápido posible oh no me voy a dejar agarrar, no me voy a escoger lanzamenta que es esto que estafa bueno no importa me voy a llevar un arcicín y estas plantas ya limité ahora para tener muchos soles extra como puedo voy a poner una linea en arcicín y ya no puedo poner más no sé voy a poner una una mega vexina entralladora con una plantorce no creo que con eso, ya con eso no hay más que hacer, plantamos lo más posible vamos a poner una sola línea de plantorce, así que con eso estoy seguro que va a ser suficiente ok, son nutrientes, las plantorce para que hagan más daño vamos a ver si puedo conseguirlas todas con la llama azul, si, es muy sencilla mmm, están dando muchos soles entonces no creo que sea una buena ventaja mmm, siento que cuánto estaría bien ya casi completó el otro objetivo mmm, está bien, siempre es bueno tener soles extra aunque yo si tuviera plantas de nivel bajo me llevaría al que los hace pequeños o al que los hace retroceder mira nutrientes también tenemos de sobra podría traerme alguna menta una menta para generar mucho daño diario muy bien puede ser la pasiva menta la menta solar también sería muy buena opción para eliminar todas esas vellinas en cosas está bien este nivel para conseguir los dos objetivos por el problema que tres minutos es demasiado es demasiado en la espera es demasiado en la espera así que voy a avanzar al siguiente nivel bueno, con este combo fue fácil jajaja, pero pues que les puedo decir y así conseguí los dos de dos y así conseguí los dos de dos otra planta free podrían traer a la tripli ¿cómo se llama? a la que lanza los tres guisantes la triplitidora sería muy buena opción en vez de la mega desentralladora y pues en vez de el narcisil pues se pueden llevar un junco eléctrico para eliminar a las gallinas otro nivel de sobrevivir de tres minutos vamos a ir igual por los zonas infligen no, vamos a ir por los zonas a ver aquí puede haber un problema si es nivel de tormentas de nieve entonces me voy a llevar a mi enrendadera la candelera y voy a poner puras líneas de mega desentralladora ya está aquí está con eso así con eso nos vamos a ir juntamos esta adelantamos para conseguir la mayor cantidad de soles ponemos una una enredadera por si es necesario a ver a ver tiene que morir no creo que no si va a estar fácil también no raza y la verdad me siento triste por aquellos que no pudieron conseguir a la mega desentralladora en su momento con aquel con aquel rutisimo muy 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 roto vamos a poner vamos a spamear varias líneas de mega desentralladora al parecer al parecer no hay tormentas de nieve que me puede haber traído otra planta otra planta que no fuera la enredadera candelera ok ya tengo ya con esto seguro que completo los dos objetivos pero si desinfiltarme si desinfiltarme este nivel porque son otros tres es otro nivel tres minutos no no quiero pasar tanto tiempo asi que vamos a seguir avanzando y pues siempre es mejor es mejor jugar la dificultad dos porque aunque juegas la dificultad tres siempre lo vas a repetir cuatro veces asi que es mas facil te dedicas a conseguir los objetivos y ya que consigues todos los objetivos pues ya puedes jugar la diferente dificultad naaa perdí una planta en que momento no me di cuenta no estaba tan seguro que había conseguido los dos objetivos entonces el nivel dos no 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 me gusto vamos por el nivel tres solo tiene un objetivo oh no no dice la velocidad cinta o por reducir a tres zombies cada 30 segundos mmm tal vez podria eliminarlas asi y gastar cinco gemas pero ahorita son escasas asi que no quiero hacer eso entonces es 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 que el de derribar a uno es no es buena opción esta en un nivel muy bajo asi que me voy a llevar el de los zombies es también desconozco que plantas son salen una nuez un juzgo con este con este por lo menos los puedo hacer retroceder con el huracol no se si eso se llama no me acuerdo no vamos a poner la nuez en la linea 3 por si se requiere a ver vete a vete a vete a bueno si se va a necesitar para cuando lancen los zombies tiritos en favor vamos a activar los nutrientes va a ser necesaria pero bueno como estan saliendo por esa linea si lo que puedo hacer voy a retroceder y si quiero a simetria pero no no como estan dando mas mueves creo que solo creo que solo son 3 no quiero lograr una simetria perfecta dame un cun 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 cun, solo necesito un cun cun, no, si no, cun 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 quería lograr una simetría armónica me falta 25% y nos llegamos, nos fuimos hasta el nivel 4 veamos si este es el bueno, si no, creo que jugaría el nivel 1 si, es otro nivel de 3 minutos entonces el bueno, a este si no lo voy a, a este es bastante difícil no, entonces el bueno es el primer nivel no se, nos vamos a ir a la ventaja express demasiado zombies, espero que sean buenas plantas esta para retroceder que bueno que esta esta que sea esto, lo regreso? si, lo regreso vamos a poner esta planta esta esta planta esta esta planta esta esto no 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 posiblemente no no vaya bien con esto ay no, estas siendo muy tan grosas Ok, solo nos están dando dos de las plantas, y los vamos a estar quitando. Ok, solo nos vemos en el próximo video. Ok, solo nos vemos en el próximo video. Ok, solo nos vemos en el próximo video. Uy, apenito lo pasé. Qué castrosas son las gallinas. Bueno, al final para mí el mejor nivel es el primero. A ver, al 5 no lo vamos a jugar. Vamos a ir directo. Ok, pelea contra el doctor zombie. ¿Qué jefe es? No puse atención. ¿Quién es? ¿Ese es el... ¿Quién se llama? ¿El dragón? Aquí siempre la mejor ventaja son los soles. El dragón. Viene el payaso ese. Una combinación perfecta. Infalible, que nunca falla. Con el pesto narcisil. Ok. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo poner aquí. O aquí. O aquí. Así. Creo que es mejor enfrente. Por si... Necesita tanquear ataques. Una línea. Línea mega vexantrayadora. No ocupo más. No pienso poner más. Para mí es suficiente. Ya depende de ustedes si quieren poner más. Ya se los dejo a su criterio. Pero para mí así es suficiente. Sí. Le vamos a poner más de estas aquí. Para que tanqueen más ataques. El zombie buffo no va a poder hacer nada. Esta combinación es rotísima. Esta es una de las combinaciones más rotas que el juego. Literalmente debería ser ilegal poder usarlo. Ya quiero que salga el zombie buffo para que vean cómo se va a ir a su casa. Ni las manos va a meter. Así lo voy a dejar. No le voy a poner nada más. O ven como el... Como el narcisí le empuja a ese zombie castroso. Ahora lo que estoy pensando... Como va a ser la combinación del... Como va a ser la combinación del... Están dando muchos nutrientes. Eso es bueno. Como va a ser la combinación del... Mazo free. Que tengo una mala idea de qué es lo que pienso hacer. No estoy seguro. Pero creo que sí. Parece que... Que no es muy importante. Y el zombie buffo... Alguien lo ha visto? Ni siquiera ha metido las manos. Ya que el zombie buffo... Regresa todos los ataques. Y que no se que hay. Voy a espalgar los nutrientes, así que voy a espalgar muchos nutrientes, eso es bueno, muy bueno. Todos los soles me dieron muchos, me dieron muchos soles y muchos nutrientes, así que para el mazo free, creo que puedo usar... Hoy me voy a llevar a bulbo de bolera, necesito uno que ataque, ventaja de soles, aquí si me van a hacer daño, bulbo de bolera, ya si, creo que necesito una planta que defienda, no se si vaya a funcionar. ¿Cuáles pueden ser un problema? Hay varios que pueden ser problemas. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Ok, me voy a ir a abrir una combinación así, una línea aquí. No, si no, lo mal es. Creo que en el tercero. Estoy pensando en qué me va a beneficiar con esa planta ahí. Olvide que puedo usar la explotorredadera para defender. Puede que sea muy necesario. Así que bueno, no sé. Bueno, así lo voy a dejar por el momento. No, me alcanzan a explotar. Ok, explotaron. Voy a poner uno aquí. No tengo soles. Necesito mucho soles. Ok, veamos que pasa. Oh, mira, está funcionando. Por el momento está funcionando. No me están dando muchos nutrientes. Me están dando... Ah, me destruí mucho mi miedo. Viste. No, me hubiera traído una planta solar. Una planta solar en vez de... Una planta solar en vez de esa nuez. Si hubiera estado mucho que mejor. Podría llevarme un mazo diferente. Oh, no, no, no. Aquí no sale el zombi bufón. No me estoy dando cuenta que no sale. Si, que no hay una planta solar hubiera estado perfecto. No sale el zombi bufón. No sale el zombi bufón. Si, que no es necesaria la nuez. Cualquier planta que solar haría mucho daño. No haría daño. Perdón. Me... Me serviría para conseguir mucho más soles. Y poner más ramos en los casilleros. Así. Esa sería una buena combinación. El zombi bufón aquí aparece, pero no sale. Realmente no sale. Es falso eso. Qué otra combinación free. Sería buena. Aparte bulbo de bolera. No sé. Yo creo que me llevaría... Esta planta, la trepitidora. La trepitidora podría ser muy buena también. La trepitidora. Tal vez una combinación así. También podría funcionar. Me dan ganas de intentarlo. Pero... No sé. Aflojera. También podría ser buena. Ya para masos premium. Quedaría bien... ¿Dónde está? Quedaría bien la pavopulta. Pavopulta con rábano. Con rábano. Que otra... Con arroz. Bomba pegajosa. Con la menta. Muy importante. Esta sería una combinación rotísima. A puros nutrientes. Sería muy buena. Otra que también estoy seguro que haría mucho daño es... ¿Dónde está? Esta es la planta. Oh, la hierba tigre también sería muy buena. Hierba tigre. Pues ya está la explotorredadera para defender. Me la llevaría yo con... Con esto. Con narcisil. La menta. La menta de hierba tigre. Y... Maybe... Un rábano. Un rábano casillero. Aunque no será muy útil. Pero esta sería una combinación también... Buenísima. ¿Qué debería ser? También estoy seguro que... Otra combinación. ¿Dónde está? Esta planta es buena. ¿Dónde está? Esta es una planta favorita de muchos. Pero no la encuentro. No la encuentro con tantas plantas que hay. No, en serio. Realmente no la encuentro. ¿Dónde está esa planta? También olvidé su nombre. Tantos masos que pueden ser buenos. Creo que están favoritos. O esta. La pocra. La pocra también sería buena planta. Con la pocra una o dos líneas de enfrente creo que sería suficiente. Creo. La pocra y no sé. También narcisil. 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 Muy importante. Narcisil. La menta. Entonces que combinación me voy a llevar yo. Que redorme. Mi planta. Narcisil. Y hierba tigre. La menta. Esta va a ser mi mazo. Hierba tigre. La menta. Esta es mi menta. La menta de hierba tigre. Y ya. Creo que me puede llevar a esta planta. El sol no creo que ocupe. Así. Esta es una combinación buena. Esta es una combinación buena. Ganadora. Porque. Tengo explotado. Explotó. Redadera de defensa. Esta está. Vamos a spamear muchas hierba tigre. Hierba tigre. Una línea de eso. Y pum 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 pum. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a ver que sucede. Vamos a empezar. Vamos a usar las mentas. Esta es una combinación ganadora. Es imposible perder. Esta es la tigre. Esta rotísima también. Ok. Usamos nutriente con la menta. ¿Para qué sirve Narcisil? Bien. Pues para. Básicamente. Para detener a los zombies. Relante. Relante. ¿Cómo? Dejarlos lentos. Si. Si es necesario. Que saque del mapa. Ese zombie castroso. Que está aquí. Ese zombie. Que puede llegar a ser muy castroso. Muy pero muy muy castroso. ¿Cuál planta podría sustituir a Narcisil? No se. Tal vez el trebolador. Podría ser bueno. Pero que tendrías que tener un buen timing. O también. Spamear. La explotorredadera. O poner guarda de acero. Ya es decisión de cada quien. O espame amantes. Que fácil. Es la búsqueda de Penny. Fácil. Y muy buena opción para farmear. Vamos a ponerle estos mutantes. Es por si. Ah no. Hay que tener. Más. Más estampido. Ah no. Se me. Eliminó la línea. No se arrepintió. Es que de Penny. Es que de Penny. Muy buena para conseguir monedas. Y gemas. Y semillas. A ver que me dieron. A ver que me dieron. Puras semillas. De plantas frescas. Ya está. Y así es como se derrota. El Dr. Cell. El Dr. Zombie. En la búsqueda de Penny. Raza. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Espero verlos en un próximo video. Yo me despido. Bye.